Hola como estan y por este lado encontramos una maravillona de las mejores creaciones ya que vamos a extraer la grasa de todos los alimentos aparte de eso, papa, plátano sin una gota de aceite sistema termostato donde configuro tiempo, grabo, salgo de la cocina comparto con mi familia que ya sola se me va a apagar cuando ya esta el alimento recuerden Mega Shot TV te hacemos la vida mas feliz